Sí, esto se dio la semana anterior en las instalaciones de la UTA, del gremio de transporte y estuvimos presentes representando lógicamente al municipio. Estuvo gente de tránsito y transporte, estuvo la gente de seguridad ciudadana, mi persona obviamente, la gente de prensa, jefatura de gabinete, dejaban pensar un poco más, pero éramos muchas, la gente de tierras y viviendas, la gente de obras y servicios públicos, la gente de inspección también, fue convocada por referentes barriales, tanto a nosotros del municipio como a la gente del Ministerio de Seguridad de Provincia y estaba invitado también al señor Intendente, justo ese día había viajado, fue la semana del problema con mi bus, así que bueno, estaba con algunas gestiones en Buenos Aires por la solución de ese problema, así que no estaba en la ciudad, no fue por otro motivo. Y el jefe de gabinete estaba recién asumido, así que también tenía algunos compromisos, pero fue su secretaria. Cuéntenos un poco acerca de los temas que se trataron en la reunión, más allá del tema seguridad, también había preocupación por la seguridad, propiamente dicha, en el transporte humano público. Sí, por eso fue la gente también de tránsito y transporte, tenía que ver con el ingreso a los barrios, algunas problemáticas que tuvieron que ver con roturas de vidrios y demás, que en la mayoría de los casos son menores los que están involucrados en los conflictos, así que bueno, en ese sentido estuvo también la gente de la Policía 42 presente, el comisario Jaurilac, donde ellos pudieron exponer cuál es, qué zona cubren, con qué móviles cuentan, con qué cantidad de personal, y me parece que desde el lado también de muchos referentes se le dio a la derecha en ese sentido al comisario, que desde el momento que él está y con el trabajo que está haciendo de prevención y demás, control de rutas y su recorrido dentro de los barrios ha cambiado mucho la situación, pero bueno, estos son casos puntuales que se van dando y que no son tan fáciles de resolver, justamente porque la participación de los menores hace que sea un poco más complicado la resolución. ¿Se han acrecentado los hechos de inseguridad en los barrios? Según el comisario están dentro de lo que se venía manejando y lo que se habló puntualmente tenían que ver con estos casos de ataques a algunos colectivos, y después lo que sí también charlamos que tiene mucho que ver es con la venta de alcohol y demás, que eso hace que todas estas cuestiones, lógicamente, sean más comunes, y bueno, ahí nosotros tuvimos una charla con la gente de inspección para ver en qué casos ellos pueden actuar o no, en muchos casos no son comercios los que están vendiendo, por eso se complican bastante, porque por normativa los inspectores tienen que entrar a comercios habilitados, ellos pueden controlar desde ahí lo que es la venta de alcohol a menores, o la venta de alcohol fuera de horario permitido, pero no pueden ingresar en una casa, salvo que un juez determine que así tiene que ser, hacer un allanamiento, así que bueno, hay todas cuestiones que tienen que ver con la justicia, que exceden a la parte municipal, no que la exceden porque no tienen que hacerse cargo, sino que los tiempos son otros.